Estamos en Guaymallén, concretamente en Calle Arenales y España. Se acaba de ir la ambulancia, ¿sí? En este preciso momento, llevando a uno de los heridos en el accidente. ¿Por qué están viendo la autobomba en el lugar? Porque uno de los vehículos perdía gas. Esto que están observando sucedió, repetimos, en esta intersección, que es bastante transitada, Arenales y Calle España. Han chocado estos dos vehículos utilitarios. Nos dicen que uno de los vehículos no respetó el disco pare, ¿sí? La persona que se llevaron herida es la de esta Fiorino, que observan en imágenes, que estaba perdiendo gas. Por eso los bomberos en el lugar ha quedado directamente arriba de la vereda, con un costado totalmente destrozado. Y la otra camioneta, utilitario, tiene su parte frontal más afectada, ¿sí? Lo que nos dicen que dos ocupantes iban en la Fiorino y uno en esta camioneta. Muy fuerte el impacto, Pablo. Se dirigía con dirección, sí, con dirección hacia el oeste por España. Y esta camioneta que tengo aquí a mi lado, iba con dirección por Arenales hacia el norte. Allí impactan y quedan justamente en la esquina. Y algo que observaba, y no es menor, Tano, que hay una estrella amarilla pintada en la esquina, ¿sí? O sea que esta calle ya ha tenido un accidente y lamentablemente un fallecimiento. Se acaban de llevar herida una persona, lo que me dicen es que está fuera de peligro, para llevar tranquilidad, pero sí ha sido muy fuerte el impacto en este lugar y esto ha provocado que directamente corten todo lo que es la arteria, por ejemplo, de Arenales. Uno cuando va por Arenales, directamente en calle Italia, ya tiene el desvío. Está cortada a 100 metros y también a 100 metros hacia el este que viene calle Chile, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entre Chile, entre calle justamente Arenales, está totalmente cortada la arteria para que puedan pasar los vehículos. Le pedimos a los conductores que tomen otras vías alternativas. Sin duda ha sido muy fuerte el impacto y creemos que uno de los conductores, quizás el de la Fiorino, no ha respetado el disco pare. Eso, bueno, lo va a determinar justamente investigaciones, pero porque lo estoy viendo justamente aquí en el lugar. Mira, lo vamos a mostrar en imágenes. Por calle España, con dirección hacia el oeste, está el disco pare aquí en el lugar, ¿sí? No hay semáforos, pero sí el disco que indica que uno debe parar en el lugar y respetar el paso. Bueno, Arenales tiene mucha circulación, siempre lo decimos, y miren cómo ha quedado, a lo lejos lo están observando. El impacto y lo fuerte que ha sido, y afortunadamente que no iba pasando ninguna persona por la esquina, o caminando, o llevando quizás a un niño al colegio, ¿no? Claro. Está entonces esta esquina interrumpida, repetimos, España y calle Arenales, donde se han llevado justamente derivada al hospital a una persona que estaba herida.